...atacando el canasto en ese pull of jumper y consigue la notación en este momento. George Kondi va llevando a diálogo, se complica, ataca ese... ...Sosa, está buscando a Tremont, se lo haría ganar y score. Tremont, le va tras la defensa, lo llevó a la escuelita. Gigantes y Oso, al ataque el equipo de Carolina. Kondi, movimiento, Franklin, larga distancia, punta, fuera. Buscando su tiro, prefiere con huertas. Ahora, George Kondi arriba, el canasto. Scorille, pase con George Kondi, ataca, castiga y recibe la falta personal. Goodwin, y en deliterio ofensivo, movimiento, Franklin, muy fácil. Scorille, de costa a costa, Scorille, pase con Kondi nuevamente. Con la cazaca número 51 en el béisbol, era la de Bernie Williams. George Kondi en reversa. Sigue Tremont, buscando qué hacer, se complica, pase con Kondi, en serio, brother. Ahora Goodwin, se tiene que regrese el Goodwin, Kondi, el rey, ataca, castiga a George Kondi. Sigue Goodwin, ahora le toca a Tremont, pase con Kondi, ataca el George, arriba. Uy, uy, uy. Tate en el medio, chabaco.